¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal Sean todos bienvenidos al capítulo número 17 de lo que va Death Note hasta el momento Un capítulo que parece ser pegar toda una vuelta extraña, ¿no? Porque tenemos ahí a Lai Shagami renunciando a la libreta oficial, ¿no? Esa que es la que Ryuk tiró al mundo humano Pero antes de eso la había enterrado por ahí, ¿no? Yo pienso que se habrá llevado unas par de hojas Pero no sé, ahora al renunciar pierde toda memoria de lo que fue todo su paso y su uso con la libreta, ¿no? Así que a la otra la dejó ir a la libreta que era de Misa Amane Y se fue a Shinigami con la libreta, ¿no? Pero decía que si tenía la libreta de Ryuk lo mismo tenía los recuerdos de la libreta de Misa Amane Ahora que se liberó de los recuerdos, digamos, perdió también todos esos recuerdos Así que no sé qué estrategia habrá hecho Pero es bastante arriesgada ya que ahora perdió todo conocimiento de que él era Kira en algún momento No sé si habrá sido una estrategia como para liberarse y de culpa y cargo, ¿no? Como que él no estaba consciente de lo que estaba haciendo Y así poder zafar de alguna condena que le puedan hacer Pero bueno, eso no sé cómo habrá sido Vamos a ver de acá en adelante cómo recupera Lai Yagami los pensamientos de Kira Y si es que alguna vez lo recupera o ya tendremos un nuevo Kira en la serie Bueno, sin más que decir, voy a poner play a este capítulo Continuarás matando criminales cuyos nombres sean publicados Exceptuando eso, podrás usar la Death Note como lo desees Es la única condición Si todo sucede como Lai Yagami lo planeó Esto salvará a Nisen Haz lo que digas y obtendrás lo que quieres Esto nos beneficia a ambos Alguien en tu posición lo llamaría un buen negocio Le dio la libreta a alguien más O sea que sí, tenía razón Señor Yagami, está bien No hay razón para que siga haciéndose esto Hace más de un mes que Kira comenzó a matar criminales otra vez Es toda la prueba que yo necesito para estar seguro de que mi hijo no es Kira Solo falta que tú estés seguro O sea que igual lo tienes un mes ahí encerrado De una u otra forma, al salir de aquí, va a ser con mi hijo Vaya, el jefe es muy necio Dime Lai, ¿cómo te sientes? Estoy bien Ryusaki, sé que mientras he estado en prisión no han muerto criminales Eso me hace pensar que Kira debe ser alguien que conoce muy bien mi situación Y si ese es el caso... No Lai, los criminales dejaron de morir porque tú eres Kira No, no soy Kira, ¿cuántas veces debo repetirlo? Si Lai fuera Kira sabría que estoy bloqueando, así que ¿por qué se enoja? Parece no tener idea Esto es cruel Aún si es un sospechoso, Lai tiene derecho a saber que han muerto criminales Amane Sí ¿Estás bien? Pareces cansada ¿Cómo esperas que luzca después de estar atada y ser interrogada tantos días? O sea, que tiene hace más de un mes ahí Por favor, déjame ir Quiero ver a Lai Por favor Lai Ayúdame No tengo idea de cuánto más podrán soportar Ryusaki No hay razón para que Lai siga encerrado Haz lo correcto y déjalo ir, así el jefe saldrá también Criminales han muerto, aun cuando Misa y Lai no tuvieron acceso a esa información Lo sabemos, así que ¿qué esperas? No es cierto Solo sabemos que Amane le tiene una extraordinaria devoción a Lai Yagami Ryusaki Lo lamento, pero con todo respeto Me parece que solo haces esto porque no quieres admitir que te equivocaste con Lai Imaginé que dirías eso Sí, de acuerdo, pero sabemos que Kira mató a Taylor y a los agentes del FBI Y si como dijo Lai, Kira puede matar bajo vigilancia y sin acceso a la información no habría sido necesario Si no fuera una amenaza, ¿por qué molestarse en matarlos? Kira no mata sin una buena razón, tú mismo lo dijiste en varias ocasiones Ah, entiendo Si era capaz de matar en esas circunstancias, no se habría preocupado por los agentes del FBI Ya pasaron 50 días Esto ya no tiene sentido ¿50 días? Ryusaki, es momento de buscar al verdadero Kira Ya se le está poniendo en contra todo lo que sería el equipo, ¿no? Vendría a ser como que eso era lo que todo estaba planeado ¿Lo dejará ir después de todo? Sí, entiendo Señor Yagami Sí, ¿qué quieres? Estaría dispuesto a venir al cuartel una vez Quiero discutir algo con usted, pero debe ser en persona Y más que nada debo hablarle como el padre de Light De acuerdo, iré Igual el padre ya estaba al día de todo lo que estaba pasando No sé qué es lo que le estará diciendo Porque bueno Al parecer el caso se le fue de las manos, ¿no? A él La cosa es que tenemos a otro Kira ahora Uh, ¿ya tienen los recuerdos o qué? La policía no me hubiera atado de esa forma petichista Aunque es extraño que haya atado mis manos y pies Y está pensando en dejarme ir Por favor, guarda silencio ¿Qué recuerdos tendrás? ¿Qué recuerdos tendrá Light de Misa? Muy viejo y muy muy grosera Mucho gusto Me llamo Misa Amani Soy la novia de Light Todos suyos, Kira Vamos, suban al auto Pensé que nunca saldría de ahí Es agradable ser libre al fin No Desafortunadamente Los llevo a ambos a su ejecución Ella se rió quien nos escondrara al sitio de la evolución Construido en secreto No muy lejos de aquí ¿Ejecución? ¿De qué rayos estás hablando, papá? Él está convencido de que eres Kira Light Y que Misa Amani es el segundo Kira Está convencido de que la única forma de evitar más asesinatos Es ejecutándolos a ustedes No entiendo Los asesinatos pararon No, jamás lo hicieron ¿Jamás? No fue lo que dijo ¿Mintió? Él le quería que confesara a Light Habría dicho cualquier cosa Pero ese ya no es el problema Ahora es político Él le sugirió que los asesinatos cesarían al eliminarlos a ustedes La idea fue aceptada por el Consejo de las Naciones Unidas Y el gobierno japonés ¿Qué está pasando? ¿Será? Sin juicio y sin publicidad Pero es una locura Por favor, papá ¡No soy Kira! ¿Qué clase de padre haría algo así? ¡Está hablando de su propio hijo! Él le tomó la decisión Menos el padre de Light Tiene la última palabra Durante años trabajó en los casos más complicados Resolviéndolos todos Jamás se ha equivocado Entonces ¿Confías más en él que en tu hijo? Él incluso apostó su vida a esta teoría Si los asesinatos continúan Él también será ejecutado ¿Eh? ¿Dijo eso? ¿Qué está pensando? Sé que dada la evidencia Esta parece la única solución lógica Pero ¿Está cometiendo un error? ¿Cómo puedo llegar a esta conclusión? Algo no está bien Y es que Él no pensaría así Él necesita evidencia concreta Necesita la verdad ¿Realmente piensa acabarlo así? Estamos a punto Podría ser una Una trampa de L Porque no creo que L Se preste ¿Dónde estamos? ¿Por qué nos has traído a este sitio? ¿Qué es esto? Espera Nos trajo aquí para dejarnos ir Aquí está bien No hay nadie alrededor Que nos pueda ver Decidí que sería mejor traerlos aquí En lugar de al sitio de la ejecución Escúchenme Los voy a matar aquí Y luego me suicidaré ¿De qué habla, papá? No cuerdes, es una locura Si matará a su propio hijo por él Si tanto quiere morir Solo suicídese Si hace esto No es diferente a Kira No soy como Kira Tengo una responsabilidad Como padre Y como jefe De la APN Espera, papá Tienes razón Piénsalo Si morimos aquí La verdad La cara del padre Déjanos escapar Es demasiado tarde En cualquier caso Serán ejecutados Al menos Así seré yo Quien lo haga Detente, papá No soy Kira Si muero Kira Gana ¿No lo ves? Amane Yo voy a morir Con mi hijo Pero no tengo razón Para matarte también ¿Me entiendes? Es solo cuestión de tiempo Para que la policía Localice este vehículo Y te lleve al sitio Donde serás ejecutado Light Hijo mío Como asesinos que somos Nos veremos en el infierno No, papá No, papá ¿Qué pasó? ¿Le disparó de enserio? Bueno, bastante Subida Estas escenas ¿No? Encima Los dibujos Están bien zarpados No, sacá ¿Usaste una salva? No Gracias a Dios Gracias a Dios ¿Qué está pasando? Sí, era un plan Todo un plan de él Ya sabía O sea, el viejo No actuaría así ¿No? Era la única forma De sacarlos de prisión Deben entender Acepté hacer esto Porque creo En tu inocencia Light ¿Lo viste Ryusaki? Hice lo que me pediste Y como puedes ver Aún sigo vivo Sí Fue una actuación Con mi hijo Si Amane fuera El segundo Kira Quien solo necesita Ver el rostro De alguien Para matarlo No hay duda De que lo habría matado Antes de que lograra disparar Por otra parte Si Light fuera Kira El que conozco No dudaría En matar a su padre Para salvarse Es posible Que Light En algún momento Se hubiera dado cuenta De que todo Era un engaño Sin embargo Terminaré Su confinamiento Inmediatamente Como acordamos Amane estará Bajo vigilancia Hasta que Atrapemos a Kira Aunque insiste En que las cintas Que encontramos Son videos De ocultismo La evidencia física Y su confesión Sugieren otra cosa Oigan ¿Todavía sospechan de mí? Si yo fuera tú No me quejaría Regresarás A tu vida normal Si eres inocente La vigilancia No será un problema Considera la protección Policíaca Gratuita Oh Entiendo Ya que no soy El segundo Kira Será como tener Mis propios Guardaespaldas Como parte Del acuerdo Light Tú y yo Estaremos juntos Todo el tiempo Y así será Hasta que Kira Sea atrapado Bueno Pero Aún así Seguimos sin tener Al verdadero Kira ¿No? Muy bien Atraparemos a Kira Juntos Sí Ansío Trabajar contigo Al menos que ahora Kira sea Definitivamente Ishinigami ¿Esto es necesario? Ryusaki Es tan difícil Para mí Como para ti ¿A esto te referías Con que estarían juntos Todo el tiempo? Nunca lo habría imaginado ¿Tienes esas tendencias Ryusaki? No hago esto Porque me agrade ¿De acuerdo? Pero Light Me pertenece No quiero compartirlo contigo Porque estarás con él Todo el tiempo ¿Cómo vamos a salir En citas? Ah Podrán salir en citas Pero tendré que acompañarnos Olvídalo Estás diciendo Que tendremos que besarnos Frente a ti No estoy diciéndote Qué hacer Pero supongo que sí Esperé Es asqueroso Eres un pervertido ¿Verdad? Light Por favor Haz que Misa Deje de hablar Escucha Misa Ya basta La policía estableció Que tú enviaste esas cintas Así que tienes suerte De estar aquí Tienen todo el derecho A encarcelarte ¿Cómo puedes decir eso Light? ¿Ya se te olvidó Que soy tu novia? ¿No confías en tu alma gemela? Ah Alma gemela Tú fuiste la que se enamoró A primera vista De mí Misa ¿Por qué me besaste Si no sentías nada por mí? Solo abusaste de mí Ese amor A primera vista Surgió en Aoyama El 22 de mayo ¿Cierto? ¿Y eso qué? ¿Por qué escogiste ese día Para ir a Aoyama? ¿Y recuerdas qué vestías? Como te lo dije Solo fui allá No sé por qué No sé qué estaba pensando Y no tengo idea De qué llevaba puesto ¿Y desde cuándo Necesito una razón Para ir a Aoyama? Pero al regresar de Aoyama Supiste que estabas enamorada De un muchacho Llamado Light Aunque no tienes idea De cómo averiguaste su nombre ¿Sí? ¿Y qué? Dime Si Light fuera Kira ¿Cómo te haría sentir? ¿Ah? ¿Cómo me sentiría Si Light fuera Kira? Así es Sigue atando a cabo Ser hijo de puta No se da por vencido Lo tiene claro que es Siempre agradecí Que Kira castigara A quien mató A mis padres Así que descubrir Que Light es Kira Sería todavía mejor Para mí Haría que lo amara Aún más Aunque es imposible Que lo ame Más de lo que ya lo amo Piensa que es Kira Lo amarías más por ello ¿No tendrías miedo? ¿Y si trata de matarte? Si en verdad Light fuera Kira Claro que no le tendría miedo Apoyo a Kira Y si descubriera Que Light es él Pensaría en cómo ayudarlo No Se están barrando Cada vez más No es increíble Estoy seguro De que Kira Lo necesita Bien Misa Basándome en lo que dices Concluyo que eres El segundo Kira Es tan dolorosamente Obvio Que no dudo en creerte Pues no es increíble Porque no soy La segunda Kira ¿Entiendes? Por lo pronto Estarás bajo vigilancia Cuando salgas Si es necesario Nos llamarás A esta habitación Cabe Está novio Pero a partir de ahora El señor Matsuda Te acompañará Como tu nuevo representante Matsui Soy Matsui Tu agencia No lo arruines Este anciano Es mi representante ¿Es una broja? Vamos ¿Qué hay de malo Misa Misa? Es la corbata Porque puedo Basta de las citas Los besos Misa Misa Y esas estupideces Esta es la investigación De Kira Así que dejen de jugar Lo lamento Ayzawa Recalentá Ayzawa Ya descubrí Cuál es el problema Misa Amane Es hora de ir A tu habitación ¿Por qué? Camina No Espera No Salgamos Aunque seamos Tres Se hace cansada Misa Misa ¿Verdad sales con ella? Para nada Como te dije No me interesa ¿Podrías fingir Que te interesa Para ayudar Con la investigación? Estoy seguro De dos cosas Sobre Amane Una Que está involucrada En esto Y dos Que está enamorada De ti ¿Quieres que me involucre Con ella Para obtener Información Del segundo Kira? Si Podrás hacerlo Sin que ella Suspeche Y será una valiosa Fuente de información Para nosotros Sin mencionar Que por eso Accedí a liberarlos A ambos Ryusaki Aunque quiero ayudarlos Si el caso es importante Para mí No puedo manipular Así los sentimientos De una mujer Por favor Trata de entender Para mí Abusar de los sentimientos De alguien más Es imperdonable Y no haré Algo tan bajo Algo no está bien aquí Es como si fuera Una persona Diferente a Ahora Es posible Que sea un engaño Si esto es genuino No solo sugiere Que Amane Era controlada Por Kira Sino que Light Yagami también ¿Qué pasa Ryusaki? Nada Supongo que tienes razón Pero considerando Hasta ahora Hasta ahora El plan de Light Viene bastante bien Que no divulga información Por cierto Aunque es imposible Verlos desde el exterior Hay dos helicópteros En el techo ¿Qué? ¿Qué hiciste una base? Todos estemos ahí Lo más posible Si el equipo de la investigación Por lo que nos hizo A mi padre Y a mí Quiero resolverlo A como de lugar Si hablas en serio Deberás acercarte a Misa Y averiguar sobre el segundo No puedo Va contra mis principios Ya lo mencionaste Es una pena Nada Es solo que estoy Muy emocionado Jefe Ryusaki Jefe Yagami Light Traigamos a Kira Ante la justicia Disculpa Me di cuenta De que no mencionaste Mi nombre Bueno Vamos a ver Cómo se maneja Este segundo Kira Ahora en realidad Kira vendría a ser El Shinigami No queda de otra Bien Hay que ver ¿Qué es lo que planeó Light Antes de todo esto? Estamos aquí Para el crecimiento Del grupo Jotsuba Al reducir la competencia La pregunta es ¿Quién va a morir? No me agrada Hacer esto Cada semana Me hace preguntarme ¿Qué hizo que Kira Comenzara a asesinar A hombres de negocios Además de a los criminales Acostumbrados? Por favor Aún no lo has deducido Takahashi Es el plan de acción Más ventajoso Para Kira Ventajoso Básicamente es un servicio De homicidios Hikuchi Hablas mucho Considerando lo estúpido Que eres Lamentaría que murieras A pesar de ser Relativamente jóvenes Al parecer Somos los candidatos Para la presidencia De Jotsuba Sin mencionar Que nuestros salarios No se comparan Con los del resto De toda la compañía Es improbable Que apoya A una compañía En particular Solo hay una conclusión Una persona En esta habitación Debe ser Kira Bien A los negocios ¿Alguien tiene una propuesta? ¿A quien deberá eliminar Kira Esta semana Caballeros? Los seres humanos No son Criaturas recuperantes Al revés Sería ¿No? Delight Contra toda la La estrategia Que se mandó Vamos a ver Que pinta la estrategia ¿No? Hasta ahora Es un Light Totalmente diferente Un Light Policía Digamos Ahí queriendo investigar A toda costa Quien es Kira Y sin sospechar De que el mismo Es Kira ¿No? No se como Ir a recuperar Los recuerdos Tiene que volver A tocar La Death Dog O los Pero La enterro Así que En algún momento Tiene que ser desenterrada Ah Pero la de Misamane Fue la que se llevó El En Shinigami De Misa ¿No? Así que Se las dio A esos Empresarios ¿No? Que eran como 5 o 6 Empresarios En una mesa Tipo la mesa redonda Diciendo A quien Van a matar ¿No? Parece que Ahora en vez de criminales También matan Gente de negocios Así que Vamos a ver Cual de esas personas Era en realidad Kira Al parecer Se formó Tipo un grupo No solo Es alguien Kira Sino son Esos 6 personas Que vimos recién Manejando El poder De Kira ¿No? Bajos Bajo la influencia De De la Shinigami Rem De Misamane ¿No? Me imagino Que ese plan Fue el de Light Pero vamos a ver Cómo Desemboca esto ¿No? O sea Si tienen El mismo poder De justicia Que La Shinigami O Para qué usarán La libreta De la Death Note Estos Nuevos Kiras Por así decirlo ¿No? Vamos a ver Pero igual Él sigue Convencidísimo Que La Shinigami Es Kira Pero Que fue Ahora Pasó de estar Convencido A decir Que Quizás Fue manipulado Por Kira Quizás Si fue Kira En su momento Y ahora ya no Cosa que Si es cierto Pero También fue Un plan De De La Shinigami Dejar de ser Kira Vamos a ver Si en algún momento Vuelve a ser Kira O ya Queda así Toda la situación Diferente Cambiándonos De Kira Algo que yo Quería ver Desde los primeros episodios Cuando se nombró Que En el mundo humano Habían caído ya Libretas Hace años atrás Y que podían Seguir cayendo De ir teniendo Varios Kiras Y no uno solo Que sea La Shinigami Por eso me encanta Toda esta trapa Que se está dando De un nuevo Kira O unos nuevos Kiras Y bueno El segundo Kira Que sería Misamane No está en acción Sería ¿No? Quedó solamente El Kira Original Pasado De mano en mano Pero un segundo Kira Ahora no No está en juego Así que Se vuelve Bastante interesante La cosa ¿No? Así que bueno gente Vamos a ver Que ocurre En los demás episodios ¿No? Son 37 episodios Así que Hay mucha Mucha cosa Para ver ¿No? Así que No sé Como irán Planeando Toda Toda la serie A lo largo De que La Shinigami No es Kira Así que bueno gente Muchísimas gracias Por ver Este capítulo Hasta acá Y nos vemos recién En el próximo capítulo Gente Un saludo ¿No? ¿No?